Es un agradecimiento como siempre, pero creo que sobre todo en estos últimos partidos la figura está siendo más que nada el equipo, más que un jugador. Creo que estamos jugando muy bien en equipo, lo que estamos a hacer también en Creta y me parece que este es el camino a seguir los partidos que siguen. Me gustaría que me agradezco a todos los que nos ayuden. Me gustaría decirte que esta vez que la gente de la equipo de la comunidad es bueno, no quiero estar en el campo. Estamos muy bien en la carrera de la carrera y en la carrera de la carrera, donde no soy. Así que estamos en la carrera de la carrera. Son cuatro carreras de la carrera de la carrera de la carrera en la carrera de la carrera de la carrera. Creo que puede hacer el 5 de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Seguro, seguro. Estamos en condiciones de seguir con esta carrera de los tres puntos. Estamos como una carrera, estamos trabajando en eso y esperamos poder lograrlo. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero acá en casa también sabemos que somos muy fuertes y que sin duda es que lo podemos hacer. No, nos dejamos el muchachar. Nosotros nos dejamos en las carreras. No, tenemos una carrera de carrera, estamos trabajando por eso. No, ahora estamos haciendo lo que hemos dejado en la carrera de carrera de carrera y somos clientes para hacer con nosotros. ¡Gracias a todos! Gracias.